Hola otra vez, wow. Qué decir, estamos muy ilusionados, muy felices con este premio. Muchas gracias. Para nosotros es un premio muy importante, no solo para nosotros, para Tom y para James también. Cuando empezamos a rodar este documental, lo hicimos de la forma en la que Tom afrontó su empresa alpinística y fue sin medios casi, con poco dinero, una producción independiente y jamás pensamos que llegaría tan lejos. Así que al final para nosotros adquiere un especial valor lo que dice Tom al final del documental, que lo importante no es lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Así que de nuevo, muchísimas gracias por confiar y por apostar por este documental. Un abrazo muy grande a todo el festival, a todo el público, al jurado desde Madrid. Un abrazo.